Música Muy buenas amigos amantes del comer cine, bienvenidos aquí a mi canal, FitCommerceCine, donde yo a Gruden casualmente te hablo de temas relacionados con el comer cine, también meto videojuegos y a veces temas pilón personal, y en este canal tengo una sección que le tengo mucho cariño y sobre todo os agradezco que cada vez crezca más, se trata justamente, ya lo habéis adivinado, de Rincón Keiju, en la que os muestro noticias y teorías del universo de Legendary, ya sabéis, el Monsterverse, y también de Pacific Ring y algún que otro cosilla que se me cuela, siempre relacionado con monstruos gigantes, en este caso voy a comentar algo que lo comenté con mi colega Rorkor cuando salí del cine de ver con School Island y me acabo de dar cuenta que nunca lo dije en un vídeo, así tal cual, así que os lo voy a explicar y espero que os guste, os entretenga y sobre todo que os haga pensar, y me comentéis en la caja de comentarios, obvio, vuestros pensamientos al respecto, es sobre la conexión entre con School Island y Pacific Ring, los dos universos de monstruos de Legendary, porque con, como bien sabéis, forma parte del Monsterverse, el universo que comparte junto a Godzilla, y los monstruos que vienen con Godzilla, que al menos por ahora son Mothra, Rodan y King Ghidorah, y mi teoría va a ir muy enfocada a pensar si King Ghidorah será un enemigo del espacio o de otra dimensión, de la dimensión de los precursores. 3, 2, 1. Bueno, todo esto viene en base a una cosita que me di cuenta viendo la película y os lo voy a enseñar, ¿vale? Y vamos a intentar deducir si puede haber o no conexión, porque algo tiene que pasar. Yo no me creo, y creo que vosotros tampoco, que si Legendary apuesta por un universo de monstruos gigantes que se unen y pelean entre ellos, ¿por qué no va a unir también a la franquicia Pacific Ring? Que por supuesto esperamos con muchas ganas, la segunda parte Pacific Ring Horizon el próximo 23 de febrero del año que viene, o sea de 2018. Voy a empezar a enseñaros varias imágenes y a ver que sacamos en claro, ¿vale? Vale, estas son capturas que acabo de hacer de mi copia de la película de Pacific Ring y voy a ir pasándola a ver que notáis. Son imágenes de los que ellos, ¿vale? ¿Qué elemento notáis? Lo veis que está presente en todos los que ellos, pero en todo lo de la película, ¿eh? Fijaos. Los veis que podrá ser, incluso en la raza de los precursores, pues es ni más ni menos que las manchas amarillas y azules. Esas manchas que parecen que los que ellos están como pintados, ¿veis? En Knife Heard, está ahí, mirad, aquí están, manchas que no tienen que ver, en Onibaba, también están presentes, en Leatherback, también, y en los Keiju, cuando se sobre excitan cambian de color, ¿vale? Pero están ahí. Aquí también están. Esta es la batalla cerca de las de garganta, de las de conexión, bajo el mar, mirad. Y fijaos. Pues esta criatura sale en Kong Skull Island. Es un pájaro al que el personaje interpretado por Samuel L. Jackson, en un momento dado, lo ve por la mirilla de rifle y francotirador, y dice, qué feo es, y le mete un disparo. Mirad esas manchas. Podrías creer, oye, mira, Garudén, es que, vale, muy bonita la teoría, pero esas manchas no se parecen a las de los Keiju. Error, amigo mío. Te voy a poner ahora mismo. Aquí está. Este es el Keiju Onibaba. Es quizás uno de los mayores representantes del homenaje a los Keiju japonéses de Pacific Ring, junto a Nighthead, ¿vale? Que es una versión de un enemigo de Gamora. Pues... Mirad. Fijaos. Estáis viendo el tipo de mancha. Es exactamente igual que la mancha del brazo de Onibaba. Cojo a Onibaba porque, os lo digo literalmente, es el personaje que en internet mejor se ve, ¿vale? No por otra cosa. Este recorte está sacado del libro de arte de la película Pacific Ring. Como veis, es muy parecido. Pero hay otro asunto que me da loca pensar que estos pequeños seres son como la avanzadilla de los precursores un poquito a investigar cómo es el mundo, ¿no? Cómo está preparado el tema, si ahí tienen defensa, si no. En este caso, si hay monstruos gigantes. Otras criaturas, ¿no? Vamos a enseñar... Perdonad por el perro, pero es que sabéis que vivo en una vecindad. Y estos sonidos son... Al menos... Yo no puedo detenerlos. Es la vida. Y bastante poco ruido hay de donde vivo, ¿eh? Bueno, sigamos. Es que cuando Samuel L. Jackson le dispara... Mirad. Sangre azul. Ninguna otra criatura de Cold School Island... Ni siquiera los enemigos, los hechupacráneos, tienen sangre azul. En cambio, este pájaro... Digamos, sospechoso, sí que la tiene. Y la sangre azul es uno de los elementos indicativos de los queiju. Por ejemplo, el fenómeno queiju azul era cuando la sangre se mezclaba con el agua y se contaminaba todo. Es una sangre muy particular. Pues este animal, este pájaro, de la película con Cold Island, la tiene. Ninguna otra criatura que hemos visto sangrar en la película tiene. Por ejemplo, aquí vemos al monstruo final, por así decirlo. Y el tipo, cuando Cold le saca las tripas, sangra rojo. Así que, pese a que queramos buscarle lo parecido, este coleguita de aquí no es un queiju, al menos no creado por los precursores. Es otra cosa. Y sí, aquí vemos como los tipos estos sangran. Esta sangre igualita, en este caso, brilla porque está con todas las luces y tal. Me gustaría saber qué pensáis vosotros de que esta criaturita pueda ser un queiju o pueda ser el nexo de unión a lo easter egg del universo de Godzilla. Porque sí, la película con Cold Island, pero Kong está dentro del universo Godzilla. Del universo del Monsterverse. Con el universo de los precursores de Beckett Pentecost y sus colegas de Pacific Rim. Yo la verdad me parece muy interesante y sobre todo a mí me ilusiona muchísimo. Porque yo quiero pensar que algún día pueda unirse. Y sobre todo, como veis, hay a King Ghidorah que Legendary busque el Godzilla 2. Ese sentido a que King Ghidorah tenga ese origen del espacio. Cuando digo del espacio, digo extraterrestre. El Legendary, la palabra extraterrestre, bien podría ser que sea un queiju creado por los precursores para asaltar la dimensión de Godzilla. Y si los precursores asaltan dimensiones. Y en este caso, una posible dimensión paralela de la tierra que conocemos en la película de Godzilla, el universo de Godzilla, sea una tierra alternativa o una tierra 2 de la tierra propiamente dicha que vemos en Pacific Rim. Sabéis que en este canal, como amo los cómics, el concepto de tierras alternativas en DC y en Marvel está más que usado. Y sobre todo, bajo la perspectiva del universo de DC con las multitierras, ¿no? Y sobre todo con el concepto de Flash, que lo podéis ver en la serie de televisión, que está constantemente viajando de una tierra a otra. Así que yo creo que sería muy interesante que nuestro gran amado King Ghidorah sea el primer queiju o un queiju. Imaginaos que sea un queiju de categoría 6, ¿vale? Que llegue a esta dimensión y Monark también entre y diga, oye, pero espérate Garudén. Monark es del universo de Godzilla. Sí, pero quizás Monark y sus investigaciones sepan algo del multiverso y hayan contactado con la dimensión de Pentecost, ¿no? Con la dimensión de Pacific Rim. No lo sé, diré, no, eso es un guión muy, muy loco. No lo sé, como teoría me parece interesante y sobre todo en cuenta que a Legendary les encantan los guiones locos. No sé, es que podría ser. Pero de todas maneras me encantaría saber qué piensas tú de todo esto. Qué piensas tú de esta criaturita que sangra azul igual que los queiju. Te recuerdo como ninguna otra criatura de Cone School Island, perdón. Y sobre todo de la posibilidad que se unan nuestros universos Keiju, al menos los míos favoritos del cine actualmente, ¿no? Me parecería una batalla increíblemente épica que entre estos titanes del Pacífico, Kong, Godzilla, Mothra, Rodan... Y los que sean contra los Keiju que nos manden los precursores, sean de categoría 6, 7 o lo que venga. Imaginad, ¿vale? Dejadme aquí en la caja de comentarios todo lo que pensáis de esta teoría. Que os lo digo, no deja de ser una teoría, pero creo que es bastante interesante para compartirla. Darle un buen me gusta y comparte este vídeo. Si te ha interesado y quieres apoyar a la comunidad, únete al grupo de Facebook. Lo tenéis en la descripción. Fit Corp, que es el grupo oficial de este canal. Somos casi 8000 miembros, que hablamos de fricadas como cómics y tal. Y también tendrás tu hueco. Y sobre todo participa en los sorteos que tenemos en la descripción del vídeo de cómics de Marvel. Así que nada, si te ha gustado este vídeo de Larry con Keiju, es suscríbete y eres bienvenido. Así que dejadme en la caja de comentarios vuestros pensamientos sobre todo esto. Ese es el grudel y me despido. Bye. Ahora bien, ¿cómo serían las batallas de los Jaeger con Godzilla al lado? ¿Eh? ¿Eh?